Muy buenos días, estamos a miércoles 18 de septiembre. Quiero agradecer los saludos que nos habéis enviado a través de YouTube después de que subiésemos la entrevista que nuestro hermano Marcos Sancio me realizó los últimos días de agosto. Él trabajó bastante para poderla tener lista para esta fecha especial, nuestros 30 años en Galicia. Hemos querido compartir experiencia de vida, nada más, y dar la gloria al Señor y agradecer su fidelidad. Él llama, Él sostiene, Él prospera, Él bendice, Él guía, Él dirige. Es un Dios bueno, cercano y fiel. Y si hemos podido comunicar esa realidad, ese mensaje, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pues precisamente era nuestro anhelo glorificar su nombre y bendecir vuestras vidas. Gracias por los mensajes de gratitud, de ánimo y de aprecio que nos hacen mucho bien. Muy bien, nuestra lectura hoy está en Nahum, capítulo 1 al 3, todo el libro del profeta Nahum, el Salmo 149 y Segunda Corintios, capítulo 4. Meditaremos en Nahum, capítulo 1, los versículos 12 al 15. Escuchemos la lectura que nos trae Eli esta mañana. Nahum, capítulo 1, versículos 12 al 15. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y Él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti, mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Muchas gracias, Eli. Nahum profetiza la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio, que había sido una nación opresora de Israel. Aunque el libro está lleno de imágenes de juicio y destrucción, este versículo 15 del capítulo 1 se destaca como un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. El tema central es que Dios es un juez justo, pero también es un Dios de paz y restauración que trae buenas nuevas para su pueblo. Ahora, este texto nos da título a nuestro devocional, Calzados con el Evangelio de la Paz. Por medio de este texto aprenderemos que los portadores de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo son los verdaderos mensajeros de la paz del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Los pies del predicador del Evangelio caminan anunciando la paz que solamente Cristo puede ofrecer y Él nos ha dejado dicha paz como un legado perpetuo. En Juan 14, 27, se lo dijo aquella noche antes de ir a la cruz. Las paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, notemos la conexión entre los pies del predicador y la paz. Es el profeta Isaías, en el capítulo 52 y el versículo 7, que declara Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Luego, en Mateo, capítulo 10, versículos 11 al 14, Jesús también establece una conexión entre los pies del predicador y la paz cuando Él le dice a los suyos, Mas, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiera ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Cuando la ciudad de Antoquía de Pisidia rechazó el Evangelio, Pablo y Bernabé obedecieron esta enseñanza de Jesús. Dice en Hechos 13, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Luego, en Romanos, capítulo 10 y el versículo 15, Pablo cita esta profecía de Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que anuncia buenas nuevas. Luego, cuando Pablo describe la armadura del soldado cristiano en Efesios 6, habla de estar calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así que aquí tenemos la conexión entre la buena noticia y los pies del que la comunica. Hay paz en un mensaje de oportunidad, de salvación, de reconciliación con Dios. Luego podemos destacar que somos embajadores de la paz de Cristo. En Segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 20, Pablo afirma que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. El término embajador denota a alguien que es enviado en representación de su presidente o de su rey o de su nación. Alguien con autoridad para hablar y actuar en nombre del que lo envió. Como embajadores de Cristo hemos sido enviados como representantes de nuestro Señor y Rey Jesucristo a personas rebeldes con la misión de ofrecerles condiciones de paz. Cuando un rebelde no acepta las condiciones de paz, su única expectativa pasa a ser el juicio. Y de ahí el acto simbólico del predicador del que Jesús enseñó, sacudirse el polvo de los pies, como testimonio contra los que rechazan la paz ofrecida por el Evangelio de Cristo. En Lucas 14, 31 y 32, Jesús cita el ejemplo de un rey que envía a un embajador para que solicita condiciones de paz a otro rey más fuerte que él al cual se somete. Como embajadores de la paz de Cristo, nuestra tarea es empezar por ofrecer la paz de Cristo a los corazones. En Gálatas 6, Pablo afirma, Y a todos los que no anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En Romanos 16, 20, Pablo declara, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que como vemos, la paz es una misión. Ser mensajeros de la paz es un llamado divino para cada creyente. No es solo un título, sino una responsabilidad que debemos llevar con seriedad y dedicación. Cristo es nuestra paz. Solo a través de la obra de Cristo podemos ser verdaderos portadores de paz. Él nos ha reconciliado con Dios y nos llama a ser embajadores de esa reconciliación en el mundo. Por eso, en un mundo que anhela paz, pero que no sabe cómo encontrarla, Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de proclamar el mensaje de la paz de Cristo. Que cada uno de nosotros pueda ser ese mensajero fiel. Comunicar paz, tanto en palabra como en acción. Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ofrecer a la humanidad las condiciones de paz establecidas por Cristo para que así el ser humano pueda volver a tener paz con Dios. Romanos 5.1 lo dice claramente. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si las personas rechazan dichas condiciones de paz y desobedecen al Evangelio de Cristo, serán excluidos de la presencia del Señor. La paz de Cristo será establecida un día de forma universal por medio del poder y la fuerza de Cristo en su segunda venida para regir a las naciones. Es nuestra expectativa. Zacarías 9 lo proclama. Apocalipsis 19 lo anticipa. Y nosotros lo deseamos, orando y clamando a Dios para que esa paz en la que hemos entrado en nuestra relación con Él la podamos comunicar y la podamos ver difundirse en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Oramos por la paz hoy, en la guerra, en Europa, en Medio Oriente, clamando a Dios para que frene todas estas cosas tan tristes que están ocurriendo en países de África, en Asia, en Latinoamérica. Señor, trae paz, glorifica tu nombre, envía al Príncipe de Paz. Padre, es nuestro clamor en este día que esta paz, que como embajadores tuyos somos enviados a proclamar, sea reconocida, aceptada, valorada y vivida al poner la confianza en Jesucristo. Que hoy sea un día de salvación, donde muchas personas encuentren la paz que tú ofreces a través de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos, bendecibles. Los espero mañana jueves. Que el Señor os bendiga. Amén.